Está con nosotros aquí Ana García, que es la Secretaria General del Sindicato de Estudiantes. Ana, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué supone esta nueva reforma? Pues esta nueva reforma es simple y llanamente un nuevo intento, una nueva medida para echar a los hijos de trabajadores y de familias normales y corrientes a patadas de la universidad. ¿Pero por qué? Pues porque... Porque es mucho más caro este sistema, lo del máster que... Efectivamente, lo que van a hacer es imponer una barrera económica que es absolutamente insalvable para la inmensa mayoría de la gente. Hoy por hoy, por ejemplo, un máster en la Universidad Complutense, que es una de las mayores de todo el Estado, cuesta un año entre 4.000 y 8.000 euros. Un año. Un año. Nos podemos imaginar cuando eso se duplique por dos, en el mejor de los casos, y que no suban todavía más los precios, eso lo que va a suponer, ¿no? Una minoría de familias van a ser los que puedan afrontar ese dinero, ¿no? Que podemos estar hablando tranquilamente de que enviar un hijo a la universidad puede costar entre 15.000 y 20.000 euros, ¿no? O sea, habrá gente que estudie todo, que se haga su 3 más 2, y habrá gente que se quede solamente en el grado en esos tres años. ¿Valdrá para algo? Es todavía peor, porque efectivamente el grado, el título de grado se va a devaluar y va a ser un título en el que en el mercado laboral, pues no nos va a servir absolutamente para nada, ¿no? Para ejercer una profesión cualificada. Por lo tanto, lo que se habla aquí es de cerrar definitivamente, echar el cerrojo a la universidad para la inmensa mayoría de la gente. Fijaros que se aprueba en contra de la mayoría de los rectores de un informe del Consejo de Estado, de los sindicatos, de estudiantes, incluso Susana Díaz ha hablado sobre esto, creo que tenemos alguna declaración suya. Voy a proponer a la comunidad universitaria no aplicar esta reforma porque devalúa lo público y perjudica a los estudiantes. El gobierno de Rajoy sigue en su estrategia de convertir la educación en un lujo. Con la reforma de la universidad rompen la igualdad. Maraña, ¿se rompe la igualdad con esta reforma? A ver, no es exclusivamente con esta reforma, sino que aquí el problema es el conjunto de reformas que se vienen aplicando por parte del señor Ber y por lo tanto del gobierno del señor Rajoy, ¿no? Es decir, una vez más además sin consultar con nadie, sin negociar con nadie, sin consultar a expertos, sin esperar a evaluar lo que ha dado de sí el plan Bologna. Entonces, ¿las conclusiones de esto cuáles son? No nos engañemos que, aunque técnicamente se pudiera aducir, como él ha hecho hoy en la rueda del Consejo de Ministros, hay otros países que tienen este sistema en Europa, etcétera, no hemos escuchado que esto vaya acompañado, por ejemplo, con un reforzamiento de las becas, por ejemplo, ¿no? Con facilitar el acceso a la universidad o el completar esos ciclos, el de grado y el de máster, a la gente menos pudiente, pero que por méritos puede y debe facilitarsele eso, ¿no? No hay ningún acompañamiento de eso. Y lo que sí sabemos, y no se dice, es que este gobierno se ha comprometido en Bruselas a seguir reduciendo el peso de la inversión, yo lo llamo inversión no gasto en educación, todavía más. Es decir, para 2017 se han comprometido a que si está en el 5,9, estaba en el 2009, va a estar en el 3,9. Cuanto menos dediquemos a la educación, es evidente que quienes van a sufrirlo más son la gente menos pudiente, la gente de menos recursos. Y otra cuestión es el debate técnico, que tampoco se ha tenido, que es lo grave además, ¿no? Pero que esto convierta a la universidad en más elitista es evidente. Y solo una cosa más, a la vez que se hace esto, se facilita que se monten, se creen, nuevas universidades privadas sin criterios de exigencia tampoco. Ahí va a preguntarle yo a Ana, precisamente. Cuando se habla de la educación, de la excelencia, no es verdad cuando se examina el conjunto de reformas que se vienen abordando. ¿Esta reforma lleva directamente a la gente a las universidades privadas a estudiarse los másters en ella? ¿Fomenta la universidad privada frente a la pública? Sí, desde luego está claro que esa es una de las intenciones del gobierno, ¿no? Profundizar ese camino que ya ha emprendido de que la educación en vez de un derecho sea un negocio y que haya gente que se pueda hacer de oro a costa del derecho a la educación. Hoy por hoy, el 38% aproximadamente de los estudiantes de máster están ya en universidades privadas. Y lo que se hace con esta reforma también, desde luego, es favorecer esa huida hacia las universidades privadas, que ya se están frotando las manos porque ven el trozo de pastel tan grande que les va a tocar, ¿no? Acabar con la universidad pública y favorecer a la universidad privada, es decir, liberalizarla por completo, disminuyendo los requisitos para poder impartir clases a la vez que cobran miles y miles de euros para que se pueda... Habrás escuchado al ministro Bert en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice que esto va a suponer un ahorro para las familias de 150 millones de euros. Es el argumento contrario al tuyo. Sí, bueno, es que este gobierno, desde luego, tiene la mala costumbre de insultarnos cada vez que habla pensando que ellos son muy listos y los demás somos todos muy tontos, ¿no? Porque estos trucos de trileros, que es lo que hacen, ¿no? Tratar de engañarnos de una forma descarada, es un insulto tremendo a la gente. Lo que están hablando, ¿cómo es posible que se vayan a ahorrar las familias dinero cuando va a ser directamente una barrera infranqueable el poder enviar un hijo a la universidad? Si ahora estamos hablando de que una media de curso de grado cuesta en el Estado español 2.500 euros, más o menos, ¿no? Y el curso de máster cuesta entre 4.000 y 8.000 euros, ¿cómo el ministro ve que va a haber un ahorro ahí? Lo que va a haber es que efectivamente muchísima gente se va a ver expulsada de la universidad por el único delito de no tener dinero, ¿no? Este gobierno que nos desahucia, este gobierno que no tiene dinero para los enfermos de hepatitis, es el mismo gobierno que ahora quiere expulsar a la mayoría de los jóvenes de la universidad pública.